Bueno Carlos, un hombre quiso entrar a su mundo llamado Johnny Nuxville S. John S. Y ahora Sami Zayn le va a demostrar que por querer entrar a su mundo Sami va a entrar al de él porque nos va a regalar una de las acrobacias, espérate, déjame decirte, lo de las acrobacias más grandes en la historia del entretenimiento. Voy a repetir las palabras de Sonya Deville cuando le dijo Naomi, entras aquí creyéndote que eres la protagonista cuando sencillamente eres una extra y es la misma situación lo que estamos viendo aquí, Sami Zayn no tiene nada que ver con el mundo de Nuxville. Olvidaré Carlos ese día, el survival series cuando pasaron frente a nosotros con escudos, impresionante, pero bueno, esa es una historia del pasado, el presente es que hoy tendrán un careo, nuestro jefe tribunal y Seth Ricky Rawlings camino a Roger Rumble. Esta conspiración que ha fugido contra Sami Zayn ya ha durado demasiado tiempo, pero todo comenzó cuando fui robado de mi campeonato intercontinental. Pero ahora, 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 después de todo este tiempo, finalmente soy el ganador número uno, finalmente voy a retomar lo que por derecho me pertenece. Pero, 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 tenemos que hablar de algo que pasó la semana pasada, la semana pasada, un nuevo actor, un nuevo miembro en esta conspiración contra Sami Zayn, se metió en mi vida y por supuesto que estoy hablando de Johnny Nuxville. Sí, 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 sí. Pongan el video allá en la pantalla titánica para que todo el mundo la vea. La situación, la guaraninga, la trampa, las cosas, ponla chicos, ponla guaraniga de lo que estoy hablando. Bueno, en efecto, ¿dónde está el video? La semana pasada, Sami Zayn le decía a Johnny Nuxville que él no estaba calificado para competir en el Royal Rumble. Mira, si me demostrases, quizás estarías calificado. Mientras tanto, mantente alejado de todo eso, ¿está bien? Y acababa de perder una lucha por trampa contra él. Y vean quién entró, vean quién entró. Johnny Nuxville sacaba del ring a Sami Zayn y por lo tanto demostraba que estaba calificado para participar en la lucha de Royal Rumble de este año. O sea, esa fue su audición. Y miren la alegría de Sami Zayn. No, un poco de, por favor, eso es maravilloso. Johnny Nuxville en la batalla real. Oye, eso es maravilloso. Me encanta, me encanta. Porque, ¿saben qué? Yo oficialmente también voy a entrar a la batalla real de este año. Así que yo no puedo esperar, porque esto es lo que pasa. Johnny Nuxville piensa que puede ser lo que yo hago, pero no puede. Y, por otro lado, yo sí puedo hacer cualquier cosa que él pueda hacer. Sí, 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 sí. Así es. Sí, esta noche voy a mostrar, voy a mostrar al mundo cuando se trata de ser un idiota. Nadie es mejor que Sami Zayn. Cuando se trata de ser trasero. ¡Wow! Bueno, 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 no, 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 no. De todas formas, ustedes me entendieron. Todo el mundo sabe lo que es Jackass, el programa. Pero ¿saben qué? Prepárense. Para el debut de la acrobacia más espectacular jamás mostrada en televisión. ¡Insane! ¡En mi segmento, Insane! O sea, enloquecido. Bueno, y es una maniobra sumamente peligrosa que usualmente llevan a cabo los extras en las películas. Los que se encargan de esas escenas que son demasiado arriesgadas, pero el propio Sami Zayn lo va a hacer aquí. Y dice que va a hacer algo extraordinario, algo que va a dejar chiquito a Johnny Nashville. Vamos, vamos, quiero verlo, quiero verlo. Bueno. Bienvenidos a Insane. Bienvenidos a Insane. Soy Sami Zayn. Soy Sami Zayn. Y voy a entrar a ese ring brincando desde este carrito de mercado para hacer compras. O sea, que quiere volar por encima del carrito. ¡Oh, no, no! ¿Es esto lo hemos probado antes, verdad? Sí, déjame sentarme mejor. Muy bien, muy bien. Aquí podemos hacerlo, sí. No hay problema. Muy bien. Como hablamos antes. Vamos, 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 vamos. Si yo no lo entendí mal, él dice que va a volar por encima del ring. ¡Claro! Va a venirse en el carrito, va a volar por el ring y va a caer del otro lado. Esto es peligroso. Cuidado, déjeme concentrarme. Esto es bien peligroso. Bueno. Dame un segundo, por favor. Oye, esa rampa luce un poco bastante. Sí, inclinada. Es un poco más lejos de lo que yo recordaba. ¿Ustedes piensa que lo movieron? No, no, está bien, está bien. No, no vamos a retroceder porque vamos a retroceder. Claro que no. En mi cuenta. Uno, dos y tres, ¿está bien? Ok. Vamos a mí, vamos a mí. Uno. Dos. Dos. Y tres. Espera, 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 espera. No, no, no. Ahí ganó, ahí ganó. Un momento. Un, dos, tres y vamos. Vamos. Retroceda. Tienen que decir vamos. Claro chico, esto es algo serio. Ok. Muy bien, vamos. Uno, dos, tres y vamos. Espérenme que yo les diga la señal. Uno. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡A la velocidad! ¡Oh, mi Dios! ¡Esto me da miedo! ¡Esto me da miedo! ¡Deténganse! Deténganse. ¡Deténganse! ¡Paren! ¡Paren! ¡Espéren! 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 ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállense esas bocotas! ¡Cállense esas bocotas! Solamente quiero revisar Cállense Un segundo Quiero asegurarme Solamente quiero asegurarme de que esté seguro De que sea seguro Ustedes no quieren que yo se haga lastimado, ¿no es así? No, no Escuchen Yo soy Barbara Bucón que yo en Inactville Yo he brincado mil veces pero no estoy preparado Para salir lastimado Por nada Solamente quiero asegurarme Y ahí está Rick Bucs Estoy tan contento de que estés Saki ¿Sabes qué? Puede darle un mensaje a tu panita Shinshky Nakamura Dile a él Que yo voy a retomar Mi campeonato Kinshasa Y Gallardo Zayn Es una conspiración por todas partes, de verdad Este hombre desde que se levanta Tiene que pensar en que todo el mundo está conspirando contra él ¿Pero por qué? ¡Qué levantamiento militar cortesía de Rick Bucs! Yo pensé que con el pelo corto se le iban a idear mejor las ideas Que lo haga poder, que lo haga poder a ver si llega la X Y llegó la X Perfecta maniobra de Rick Bucs No era así, era volando con el carrito de compras del mercado Pero tiene que agradecer que lo ayudaron ¡Ay Dios mío! Iba a ser el movimiento de curvasia más grande jamás filmado por la televisión del detenimiento del mundo Camela le acaban de arruinar su noche Y dice que no puede respirar a Sami Zayn Pobre, pobre, claro Cuando tú ven ese levantamiento militar como 5 años arriba Y hay mucho frío en este lugar Seguramente se refrió La cosa va de mal en peor para Sami Zayn ¿De qué les puedo contar? Y la batalla real va a ser cada hombre por su cuenta Hasta el momento Nuestros son los caballeros que están participando Y ahora nuestro rey misterio, dominio misterio Angelo Lucas Montes Por los antiguos Y vamos a decirme a prisa y a ustedes Vicky Samy Zayn Pero bueno